Música Buen día mis queridos hermanos de la ciudad de Abancay Quien les habla es Denison Molines Soy un estudiante a nivel secundario de la institución educativa Miguel Grau Y el día de hoy nos encontramos en la plaza de armas de la hermosa ciudad Donde empezará nuestro recorrido para obtener más información De lo que es la historia, la gastronomía y muchas cosas más que se realicen en este lugar Les invito a acompañarme y a formar parte de esta aventura ¡Vamos! Abancay era un centro poblado antes de la llegada de los Incas Fue la frontera cultural incaica Pues más allá del Valle de Pachachaca ya existía una zona de influencia chanca Cuando los españoles llegaron, nombraron el lugar como Abancay, Valle de Santiago de los Reyes Tras trasquilar la palabra en quechua Abancay La cual fue una flor nativa que crece por el lugar El lugar retomó con un nuevo nombre Llamándose Villa de Abancay a inicios de la república Al pasar el tiempo, esta fue elevada a una categoría de ciudad Les invito a pasar por la principal y primera calle De la ciudad de Abancay, donde hoy en día es reconocido por ser la calle más hermosa Para propios y extraños Donde nos encontramos con las suculentas viandas ofrecidas por los locales nocturnos que hay por ahí Teniendo como principales platillos El rico tallarín de casa, cuir reyendo y japchi de chuño Y el famoso mixto especial, que viene con todo mencionado anteriormente Pero incluye el chicharrón Así, y no nos olvidemos de los grandes artesanos de elaboración de las famosas y conocidas OJ Pasar todo esto para encontrarnos con el imponente parque Micaela Bastidas Hija privilegia de la ciudad Por ser símbolo de mujer guerrera, forjadora y luchadora Tras varios conflictos que se realizaban en la ciudad de Abancay Que obviamente era por la llegada de los españoles Hubo una mujer llamada Micaela Bastidas Quien pertenecía a una familia de arrieros de la zona En 1781, ella y su esposo Tupac Amaru II Se sublevó contra el imperio español Y lo cual constituyó en uno de los primeros gritos de emancipación del continente americano Otro lugar al que les invito y sería hermoso conocer Es la Plaza de Tamburco Lo cual, venir hasta aquí fue un poco difícil y cansado Ya que lo hicimos a pie y como verán, el lugar es pura su vida Pero les aseguro que si visitan este bello ejemplar No se arrepentirán Porque nos trae varias sorpresas de diversos tipos Donde hará que tu visita sea única e inigualable Y haga que usted tenga una mejor experiencia Bienvenidos a la Plaza de Tamburco Este es uno de los nueve distritos más emblemáticos de la provincia de Abancay En la actualidad es conocido por su historia, costumbres y gastronomía Aquí encontraremos platos típicos de la zona Bebidas ancestrales, costumbres Que siguen vigentes hasta el día de hoy Síguen ¡Gracias! 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 Ok, pero me recordé que mencioné la palabra chicherías Y luego de toda esta caminata Que mejor si no nos tomamos un rico vaso de chicha blanca Veamos que tal está Esto me recuerda algo de la zona Si no subiste a Tamburco y no tomaste chicha Entonces a qué chicha viniste Ay, está rico Ay, 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 amigos Que nos cayó la noche y el apetito también Qué mejor no comer algo que alcance para dormir ¡Vamos! Bueno, amigos Como les mencioné anteriormente En este lugar comeremos Comeremos de acuerdo a la economía de bolsillo Aquí comemos como ricos pero pagamos como pobres Bueno, amigos Pasaré a presentarles a mis dos otros integrantes Que también fueron parte de este recorrido Tenemos a mi compañero José Soria Que fue nuestro camarógrafo todo este tiempo A mi compañero Nicolai Cárdenas Aité Que fue el que editó todo este transcurso Bueno, amigos Este sería el final de nuestro reportaje Ojalá que les haya gustado el video Y ya nos veremos en otra ocasión Y entonces, amigos ¡Bon apetite!